El ejército de la República Dominicana también realizó una jornada de limpieza y recolección de residuos sólidos a nivel nacional en el que abarcó zonas correspondientes a las unidades mayores de la institución. La actividad se enmarca en el cumplimiento del plan estratégico institucional del ejército dominicano que procura el desarrollo social y medioambiental de la nación promovido a través del decreto 233-17 que declara el tercer sábado de septiembre de cada año como el día nacional de la limpieza. Además en el marco también del Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía. Esta jornada se realiza con el objetivo de fortalecer el compromiso de conservar y proteger el medioambiente y los recursos naturales impactando las áreas de jurisdicción de la primera brigada en el Gran Santo Domingo, la segunda brigada del ejército en Santiago, la tercera brigada en San Juan de la Maguana, la cuarta en Valverde, Mao, la quinta brigada en Barahona y la sexta brigada del ejército en San Pedro de Macorís en donde se sanearon playas, ríos, cañadas, áreas verdes y otras zonas contaminadas.